Lleva muchos años con Alzheimer, acabo de hablar con sus hijos y me han dicho que la cosa ha sido muy rápida, sin sufrimiento ninguno, pero bueno, llevábamos esperando todos que un día nos vieran la noticia. Y es la persona de Verano Azul, la persona de Farmacia de Guardia, en el cine de la cabina, una película maravillosa que se llamaba Esperame en el Cielo, o la del doble de Franklin. Pero todo lo tocaba con una ternura muy especial. Pues se nos están yendo los mejores. Llevamos unas semanitas y unos mesecitos que desde la Academia de Televisión y desde la Academia de Cine... Bueno, voy a hacer una tontería. Es mi generación. Puedo presumir de que siempre dije que era uno de los mejores directores con los que yo he trabajado. Como ser humano y como director. Él era actor. En el fondo, él era actor. La verdad, como un padre, la persona me cambió la vida, la verdad. Nosotros jamás, un majestuoso como nosotros, jamás. Ni siquiera para trañarnos, ¿verdad? Cuando nos tenía que trañar, al final terminaba riéndose, niño cabrón, o lo que sea, que sonó ahí. Pero ni siquiera, o sea, no tenía ni mal carácter ni para eso. Hemos tenido la suerte de compartir con él ejemplos y enseñanzas múltiples. Antonio era barra es único. ¿Cómo les recuerdo? Tan inteligente, tan gustoso, tan amable, tan cariñoso, tan personas. Ha sido un referente y un maestro para todos y pues eso, es una gran pérdida. Tuve la suerte de coincidir con él y me dio la oportunidad en la Hora de los Valientes, una película preciosa. Y la verdad es que, pues eso, uno más del reparto. Una pasión maravillosa.